Los campesinos se movilizaron la tarde del jueves desde Expoeventos hasta la Universidad de La Paz. Al parecer pretendían pasar la noche allí, hecho que presuntamente no fue admitido por directivas de la universidad. Nosotros llegamos a la universidad, no teníamos pensado entrar a la universidad por una situación de cansancio extremo de la gente. La gente decidió entrar a la universidad a descansar un rato. Nosotros al ver el cansancio de la gente entramos a solicitarle al rector y al coronel que por favor nos dejaran quedar. Inconforme se mostraron líderes de la marcha frente a esta determinación. A nosotros es lamentable que la Universidad de La Paz y que el rector sea tan intransigente con el campesinado y con los mineros. Al término del día decidieron nuevamente continuar su recorrido en el paro.